No ves que así cumplí, pero a ti se te olvidó que prometiste Que nunca me dejarías, que sin mí no había razón para seguir viviéndolo Se te olvidó que prometiste amarnos hasta el fin del tiempo Que en las buenas y en las malas me darías tu calor Se te olvidó que me robaste el corazón Y esto es Acorde Norteño Porque yo, si bien te equivocaba Tenía la certeza que mi sitio era a tu lado Ya no ves que así cumplí, pero a ti se te olvidó que prometiste Que nunca me dejarías, que sin mí no había razón para seguir viviéndolo Se te olvidó que prometiste amarnos hasta el fin del tiempo Que en las buenas y en las malas me darías tu calor Se te olvidó que me robaste el corazón DJ Alfonso Y es la pelirroca Es el estilo desafiante Avísame ¿Qué onda bandita? Todos los que están en Facebook Buenas noches Espero que se encuentren súper bien Les recuerdo que estamos grabando Para transmitir señor voz El día lunes O ya El día lunes A ver, déjenme pongo eso por acá Así que ahorita pueden aprovechar para mandar sus saludos Cotorreársela Ganárselas dinámicas Echar despapalle Y el sábado por ahí nos vamos a ver En carnitas el zapata Con los regalos De una vez les voy diciendo que se pueden ganar los premios Fíjense, tenemos cuatro combos para que se vayan a comer con nosotros Dos de gorditas con refresco Y dos de totopos con refresco Para que se vayan a comer con nosotros el sábado Por ahí a partir de las tres de la tarde Recuerden la ubicación Yo creo que esa va a ser una de las dinámicas Que nos digan en dónde está ubicado Y vamos a comenzar con los saludos por parte de Jaime Casillas Que nos dice Saludos Michelle Ya se reportó a Ocio Grupero El único patrullita es rumbero Ay, mi patrullita es rumbero Saludate para ti Que siempre nos sigue y anda Él se gana todos los premios Siempre, siempre se gana todos los premios Porque anda bien al tiro Por parte de Omar Exodia Como los de, ¿quién era? Yu-Gi-Oh Que decían los de Exodia Saludos para el compa Leo Que está disfrutando nuevamente de su soltería Soltero Soltero Y también para Alberto DJ Ramírez ¿Acaso eres tú? Ándale Saludos para Alberto DJ Que lo tengo aquí enfrente Ya les platiqué que hay regalos Si de repente por ahí se escucha una voz Es la voz como tipo la de Big Brother Que me habla desde el cielo Y me va, este Soplando y diciendo cosas ¿Ya lo metemos? ¿O nos esperamos? ¿Quiere? ¿Ya quieren ver al invitado especial? Hoy viene en bikini Con el frío que hace el DJ El DJ No hombre O sea, no solo Yonder Short Dice Potosino, Potosino Saludos Para los de Imparables Saludos chicos Donde quiera que estén Y que a ver cuándo vienen La voz dice Que a ver cuándo vienen Están invitadísimos Para que graben acá con nosotros Jaime Dice Todavía No gano nada más Fui por la taza Ah, que nada más Fui por la taza El primer regalo Es verdad, es verdad Oye, esa taza Por cierto Esa taza estaba bien chida Porque les platico Que tenía Todos los grupos de rock Y aparte Con los de Transmisiones Yañez Que son nuestros patrocinadores Oficiales Vicente Castro Saludos para todos los de Jaso Saludos hasta allá Jaime Michelle El bikini No, mano Aguántate a que sea primavera Porque de por sí Mira, ya me estoy congelando Juan Que a ver cuándo nos invitan A las tripitas allá en Jasos Uy ¿Qué creen? Creo que nunca he comido tripitas Pero podría ser mi primera vez Podría ser Potosino, Potosino Con gusto Aceptamos la invitación Por parte de los Imparables Ya dijeron Los tenemos que ver por acá Próximamente Es más Nada de que próximamente Ya Pónganle fecha Ahorita los comunico con la voz Celestial Para que le pongan fecha y todo Fernando Díaz nos dice ¿Está haciendo frío aquí En San Luis Potosí O qué? Pues sí Nada más que Pues uno que es este Alegre, joven y Calenturienta Estás en Monterrey Fernando Pues acá hace un chorro de frío Fíjate que estamos ¿Cómo dijiste tú el otro día? Que en la mañana sea frío Y luego calor Y luego frío Las cabañuelas Eso me suena como a los pastores O algo así Y bueno chicos Tenemos música Señor Vos Vámonos con algo de música Para todos ustedes Este tema de quién Señor Vos Me dice por ahí El Chicharó Que es amor De Grupo Enlace Vámonos con esto Dolorosos de la vida Que es muerte El Chicharó El Chicharó El Chicharó El color de tus ojos despertó mi interés Y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está prohibido Y soy ménimo y te pido verte el sábado a las diez El color de tus ojos se robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Y regresamos con todos ustedes, chiquitillos ¿Qué creen que tenemos regalos hoy? El señor Voz se anda luciendo y los patrocinadores también Porque tenemos hartos regalos y hartas promociones Se los voy a modelar, miren nomás Para todos los que son chocolateros ¿Me acerco más señor Voz o ahí se ve? Ahí están y no solo es uno señores, tenemos dos para ustedes ¿Cómo los vamos a regalar señor Voz? Con dinámica, el primero que se lance, los dejamos para otro día ¿Me los llevo yo a mi casa o cómo? Para la próxima semana que nos vayamos con los chicos de Transmisiones Yañez Ahí los vamos a dar, así que estén bien al pendiente Cómo, cuándo, dónde, a qué horas Y Wally, fíjate, ya se los quedan, se los guardan Y el catorce de febrero ya llegas así Ay, mira mi amor, te compré unos chocolates ¿El día catorce? Híjole, no Ya me las quedé Fíjense, el señor Voz me acaba de decir Que para el día catorce de febrero, Día de Amor y Amistad Tenemos dos entradas Para el motelín Para que se vayan a echar pasión Hombre, estos regalos están muy buenos Yanni, no, andas con todo, señor Voz Que pase A ver, ándale pues, me gusta esa dinámica Fíjense, ahorita vamos a recibir con fuertes aplausos a nuestro invitado especial Pero no voy a decir su nombre, es un secreto Y el primero que me diga el nombre o cómo es conocido Se va a llevar, ¿qué? ¿Una entrada para el motel? Unos chocolates Unos chocolates, venga pues Entonces Traído desde Miami Señoras y señores Nuestro invitado especial Venga, venga, venga Vuelta A ver si alcanzo, si ahí está bien, hay producción Sí Ahí está bien Buenas noches a toda la raza A través de la página de Ose Grupero Me presento Ah, no, ¿verdad? No, ahorita me voy a presentar Es una pequeña dinámica Hoy vengo bien fachoso Porque pues nos invitaron acá de De, pues un proyecto que traemos por ahí bien grande Para la gente que Después lo sacamos, ¿verdad? Para que esté al tento Y la gente que le volaba a preguntar, Michelle Es un gusto estar aquí contigo Acompañando Así Me alaga esta presencia, ¿verdad? Que sí Y a la gente que Pues foca Ya voy a compartir la transmisión Mire, es de volada, Michelle Lo compartimos Está compartido Y Pues vamos a regalar Chocolatitos Envinados Ya si no tienes Pues el fin de semana Para unas bielas Pues ya te tomas esas Y te pones peditos Están bien ricos Ya Para chuparse los dedos Mira, regálame una Ahí producción, por favor Mira Ahí por favor Toma uno Y Lo vas a abrir Y lo vas a hacer así Y fíjense cómo están Son como unos 30, 40 chocolates O sea Suficientes para Si no tienes Lana Este 14 de febrero Pues Aplicas de que Oyes Ahí me regalaron En la página De ese grupero Pues ahí Pero la dinámica Es A ver, a ver, a ver Chocolatito Y toda la onda Solamente Los ganadores Van a decir ¿Y ese quién es? ¿Verdad? Es que no Traigo el cubrebocas Me lo quito Producción Sí, pues somos poquitos ¿No? Somos poquitos Y fieles Somos dos Y el operador ¿Verdad? Michelle, es un gusto Estar aquí conmigo ¿Cuál es la dinámica? Dígales para que Ahí les va Obviamente también Es un gusto Estar aquí contigo Con Pim Chócalas, mira Así De nalguita Pim De un saludo Pues Déjenme les platico La dinámica Ustedes tienen que decir Cómo es conocido Porque Pues tu nombre No es ¿Verdad? O sea Tu apodo Cómo es conocido Para que se lleven Estos chocolates Están buenos Oye Están buenos El vinito Todo Oye Vamos a continuar Marco en los saludos Te parece Por acá Alberto dice Saludos Dice Una rola mía El zar del camino Compá Ya te dijimos Que no las mandes Y nomás No nos las mandas Que no las mandes Por mail Para poder transmitirlas Porque Pues luego tienen Derecho de autor Y no se escuchan Muy importante ¿No? Súper importante Por eso Si podemos Te complacemos ¿Verdad que sí? Con mucho gusto ¿Verdad? Saluditos a Julio César Rodríguez Alvarado Saludos desde La Rivera De Ciudad Fernández Con una bonita canción ¿Sí? Que nos diga cuál A cuál A cuál A cuál Saluditos Bueno Esta canción Seguimos con la canción De El video De Vaqueros Potosinos Ah Vaqueros del Norte Es que El Borracho y Parrandero Vamos Y regresamos Que solo fue Un capricho De tu parte Y que mi vida Entra Destrozaste No te guardo El recor Pues al contrario Tus mentiras Me hicieron Adorarte Te pediste Tu amor Y me lo diste Qué ironía Pues solo me fingiste Ahora solo Y pues acabamos De regresar Después de escuchar Esto de Vaqueros del Norte En una producción De Ocio Grupero Y continuamos Con nuestro invitado especial Y seguimos esperando Estamos al pendiente De que pongan El apodo De este señorazo Que tengo acá A ver Ya lo altinaron Ya fueron los primeros Chocolatitos Dice Juan Ramírez Niño Maravilla Felicidades Compadrito Si no A ver Déjame Recuerdo Ay Juanito Amigo Ay amigo Ya Ya me acordé De ti Amigo Dice Niño Maravilla Ganador ¿Verdad? Ganador ¿A poco ¿A poco son compis? Somos amigos Son amigos Bueno mira Pues ya tienes regalo Para el 14 de febrero Si te lo quieres echar Ahorita de una vez Te recuerdo Este también va para el día sábado Lo vamos a estar entregando allá O que se venga acá al estudio Ya Para que los puedas recoger El día sábado En Carnitas del Zapata Ahorita pasamos la dirección Para que te puedas lanzar Panfilonatera 11 07 A ver tú Panfilonatera 11 07 El Sabadito Colonia El Sauzualito Ahí nos vamos a estar esperando A partir de las 11 de la mañana ¿Verdad? Residencial El Sauzualito A las 3 de la tarde Ahí nos esperamos Para que vayas a recoger El 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 Tu premio Los chocolatitos Empinados Están súper ricos A ver De una vez Nos vamos rápido Con la dinámica Para que se lleven Mira Cuatro paquetazos Dos Con gorditas Y refrescos Con bebida incluida Y dos Con totopos Y refrescos Para que no se les vaya a atorar Y no se lo pasen a brincos El día sábado También que vamos a estar ahí Y la primer dinámica ¿Qué te gustaría preguntarles? Como que A ver Pues es que hay muchas dinámicas Eh Como te No pues es que tú eres la buena Yo soy el invitado Y tú dímela Y yo se las digo a los A los A los que nos están viendo ahorita Yo Yo no soy la buena Pero sí estoy buena Mira Ya Exacto Fíjense Para saber Para saber que están al pendiente Y que nos están escuchando Y nomás No estamos acá como meólicos Que nos digan La dirección de Carnitas El Zapata Donde vamos a andar el sábado Pues para que también de una vez Se vayan a comer con nosotros La dirección Y Eh ¿A qué hora vamos a estar? Ándale Dirección Y a qué hora vamos a estar Para que se lancen Por un paquete de gorditas Y refrescos Dos personas O una Una persona Que la primera que nos diga La dirección de Carnitas Del Zapata Se va a llevar Chesco Y unas gorditas Mícole El agrecimiento Alejandro Zapata De Carnitas Del Zapata Que vamos a estar ahí El Zabaduti Zabaduki Zabaduki Echando cotorreo Despapalle Y toda la producción De Ocio Grupero ¿Verdad? Radio Qué bonito Oye Y además déjame decirte Que Alejandro Es una chulada Porque No es de los No Nada Es que fíjate que La vez pasada que fuimos Él está al tiro De su negocio O sea Él es el que hace Las carnitas Y está ahí cortando Y todo No, no, no Y súper amable Súper buena onda La verdad es que Se la rifa él Ah, mira Así deben de ser Los patrones Acomedidos Y Y estar ahí ¿Cómo se llama? Pues sí Al pendiente De sus empleados Y toda la onda Dice Mi buen Erick Porfa La canción de Caballos Potosinos De los halcones De San Luis Por favor Ahí producción Se puede poner Ahorita la sacamos Claro que sí Panfilonátera 1107 Alejandro Alejandro Esa canción Te va a costar Unas gorditas Para la producción Y para nosotros Hay una padrinada Nosotros Ya tenemos ganador Michelle Así es Así es Ya tenemos ganador Tobías Emanuel Dice Panfilonátera Número 1107 Muchas felicidades Muchas felicidades A Tobias Emanuel Ganador De su paquetito De gorditas Y obviamente Pues no se la va a pasar Así a brincos Michelle No Tiene que Tomarse Tomarse algo Ahí pónganse en contacto Con nosotros Ahí manda un mensaje A la página De Ose Grupero Para mandarte todos Ahí Pues cómo va a estar La dirección ¿A qué hora vamos a estar? Ya dijimos Lo vamos a decir Hacer más ratito Para que saques otro Otro ganador Va ¿A qué hora? El siguiente Ganador De este paquetito De gorditas Y su respectivo Refresco Que nos diga ¿A qué hora? Y Residencial ¿Qué? Dice Alejandro Zapata Código Postal También Saluditos Ánimo Ya saben Que son bien recibidos Los esperamos Ay gracias ¿Verdad? A ver si me llevas Ahí producción Fíjate También Aparte Algo súper chido Que yo no había visto En otro lugar Es que mientras Tú estás esperando Para que te den Tus taquitos Y así La gente pasa Con una charola Y te da ahí La botana En lo que esperas O sea Si tienes harta hambre Y dices Como yo Que me convierto En chuki Ahí está chido Ok Complaciendo Bueno Seguimos con La transmisión Vamos a Presentar La siguiente Cancioncita De caballos Potosinos De los Salcones De San Luis Aquí en Ocio Grupero Saluditos Si de caballos Se tratan Escuchen Y en el Corrido Voy a dar Un pormenor De los caballos Más pinos Y a mucha honra Lo digo Son caballos Potosinos Dice Don Mario Lozano Le juego Al diablo Si quieren Con mi Llego Al chaparrita Y mi Cuaco El enemigo Hasta en Dólares Les juego Póngales Precio Mi amigo Alejandro Cueto Dice Mi silencio Su es muy Fino Mi potrala Marimar Ni una Carrera Perdido Si no hay Estalpatas Negras Que dejasos Ha salido La angelita Y el apache La chaparra Y la coyota La india Y el pulgarcito De soledad Son señores Los hermanos Amarrón Son muy buenos Jugadores El pipo Y el dobleú Del municipio De bocas El mojado De peñasco Son caballos Muy ligeros La pati Con la lucero De Mateo Al aviniero El roñaz Es de río verde Y de salinas El coquis De venado Es el porfirio Y ese caballo El norteño El juguete Y la centella De cardenal Es su dueño La muñeca Y la venganza De hallar El nuevo Morelos El patas Y el santa Claus De ciudad Valles Vinieron En el rancho De ocotitos El señor Reyes Es dueño La avenada Y la rayada De allá Del rancho El chivato La valla De Hugo González Y el Juanito Es muy ligero Su dueño Es San Martín En cocorrón Los espera Me perdonan Los caballos Que no alcancé A mencionar Y los que quieran Jugadas En San Luis Van a encontrar Estos caballos Famosos No nos van a defraudar Si a la luna Te vas Yo estaré Contigo Ya no quiero Y bueno banditas Chuladas De personas Hermosas Chiquititas Y chiquititas Continuamos aquí En el estudio De Oso Grupero A través De Facebook Live Adiós Alberto Nos estamos despidiendo De un liche Porque la banda No lo puede ver Nosotros sí Acá nos estamos despidiendo Entonces les decía Que estamos acá En el estudio De Oso Grupero A través de la página Oficial De Oso Grupero Y estoy acompañada De un chico Increíble Que es El Niño Maravilla Oye yo tengo una duda ¿Por qué te dicen así? Pues Niño Maravilla Salió de La lucha libre Si Anteriormente Pues Bueno Traigo otro nombre Obviamente Los que me conocen ahí Pues ya saben Cómo Cómo me llamo Enmascarado No hombre Capaz que me destapo Y pa' qué quieres ¿Verdad? No Y pues En su tiempo Luché como Niño Maravilla Y así Me fui influenciando Con la gente Y pues Le cambié el nombre En el Facebook Y Se quedó como Niño Maravilla Y ya me influencé También en la radio Y pues así Me conocen la mayoría Como Niño Maravilla Así estamos Y tu nombre real ¿Cuál es? Fernando Reyes Ya me conocen Hay gente también Fernando Reyes Niño Maravilla Ya está Y oye Para los que te van conociendo Pues Platícanos un poco Dónde te encuentras Qué haces Tus redes sociales Dónde Qué onda Cuando sales al pan Y toda la cosa Bueno Ahí en mis redes sociales Estoy como Niño Maravilla Oficial Así estoy Y para que le den Manita arriba Me gusta Niño Maravilla Real Oficial Y en el otro Facebook Es Niño Maravilla Real Para que me agreguen Y pues también Pues anteriormente Hacía radio Ahorita Cuestiones Personales Pues ya Climatológicas No hemos hecho radio Pero pues ahí ya Acá me hicieron La invitación Aquí en Ocio Grupero Y próximamente aquí Nuevo proyecto También Pero En 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 otros lugares Bien que Pues para que la gente Se la pase chido Normalmente Soy animador También De eventos Sociales De activaciones De Modas 15 años Bautizos Baby shower Ya de Payasito Y todo Y pues también Soy animador De activaciones De negocios También he ido Trabajando acá Con En Ocio Grupero Pues ahí Estamos Activos Pero pues si tienes Un evento O quieres Activar tu negocio O cualquier uno Soy Ajá Soy guía ¿Verdad Michelle? Pues es un placer Estar contigo Muchas gracias O sea que eres Como yo En versión hombre Bailarín Cantante Conductor Animador Fiestas Terrentas Hasta botar Andamos Dándole Así andamos Señores De todo Pues que hay que Comer hermano O sea Hay que ver De dónde Vamos a quedar Con las manos Cruzadas Michelle Vámonos Con algo De El Sultán Este videíto Para que lo chequen Y también Por parte de los dinámicos De Daniel Osoyo Yo estaré Contigo Ya no quiero sufrir No quiero vivir Sin ti Ya no voy a soñar Me voy a ir Contigo Y me voy a perder En la inmensidad Del cielo Mi amor Amor Pues la verdad No hay otra cosa Que yo pueda hacer Tú no cambiarás No me pasas Chicos ¿Y qué tal les pareció El video del Sultán Con los dinámicos ¿De dónde? De Daniel Osoya De Don Daniel Osoya ¿Qué tal les pareció Este video? Y que el señor Boss Eric Le manda Un saludote Hasta donde quiera Que esté Que esperemos Que esté Excelente ¿Qué opinas Mi niño? ¿Mande? No te escuché Es que Ah no Hombre Pues es que Está bien Por eso estaba así Mira Checándolo Dice Por acá Bueno saluditos Con tu permiso Michelle Calucha Reyes Saluditos Y pues obviamente Alejandro Zapata ¿Eh? Ay Dios ¿Cómo ves? Es que bandita Luego yo tengo Mi teléfono acá Y aparte de contestarles Por los videos También les contesto En persona A través de la página Pero se me olvidó Que este no era Mi teléfono Y con Suele pasar Suele pasar Tenemos De DJ Silva Complacen ahí Con la de Tonto Mi corazón De los Ávila Salud Al DJ Shock A ver Ahí complacen A verte ratito Vamos a poner Esa canción De los Ávila Quiero mandar También un saludo A Plebe Franco Rodríguez Hasta Culiacán Allá de que lado Ahí que Seguidor Fiel seguidor De acá Del Niño Maravilla Está dormido Niño Maravilla Dice Cristian Martavi Saludos Maravilla Saludos Gracias Cristian Saludos Para todos Chiquillos Qué bueno Que se están Conectando Y que están Muy dinámicos Porque continuamos Con regalos Tenemos chocolates Tenemos comida Hasta entradas Al motel Tenemos señores Andamos con todo Ándale Ya me ando Destruyendo acá Segunda dinámica Para que ustedes Se lleven Unos chocolates Una orden de totopos Con su refresco Y carnitas Híjole Está para chuparse Los dedos Este sabadito Un orden de totopos Con carnitas Y su respectivo Refresco ¿Cómo te la puedes ganar? ¿Qué canción? ¿Qué melodía Estamos Presentamos El video? El video ¿Qué rolita es? ¿Va? Así de fácil Así es ¿Qué rolita Acabamos de poner? Hasta Eric Le mandó saludos Y todo El video Ah chicos Porque esto es grabado Estamos en vivo Y aparte Se está grabando Para volver A retransmitirse En la página Y los regalitos Son para el sábado Ya les dijimos Dónde En carnitas El zapato Íbamos a estar A partir de las Tres de la tarde Ya te andas Comiendo los premios Manos No Ya les están Dando bajín Con los regalos Chicos Ya le ponía Ahí comentarios Rápido Dice Por parte De El calucha Reyes Saludos Saludos Para ti también ¿Y qué andan Haciendo bandita? Ya se están Durmiendo Andan de parranda En su propia casa Dando vueltas ahí ¿O qué andan haciendo? Plebes Nos dice Una promo De Tecates Híjole Que pura Pura Michelle Sí Ah Pura modelo Pura modelo Es que si no Es que si no me eche porras Pues como ¿Qué dice Roberto? Ya saca Latino Como Ya me desmascaró Cállate la boca Cállate la boca Quexada Dice Saca Latino Saludos Alberto Castro Unas botellas Pero vacías ¿No? Se las damos vacías Ah Ah Sí Cierto Ahí en la producción De Eric Ahí en Ocio Grupero También estaban regalando Botellitas El viernes Vamos a estar regalando Una de tequilita Uy papá Con este frío Que a algunos no les gusta Tomar cerveza Pues ya con la Con el tequilita Mañana no se pierdan El programa Que vamos a Estar transmitiendo Con Truva Ah Pallesita Truvita Sin censura En Ocio Grupero Para que Y viene la vieja escuela A hacer unas melodías En vivo Totalmente Por cierto Vámonos con un videíto De la vieja escuela ¿Qué te parece? Producción Y directamente De Ocio Grupero Directamente Con el melodía De El Diablero Para bailar Tinguinguitín Ale, ale Como el caballo De Michel Déjame sentirte Que un día eras mía Me encantaría Que la vida Nos hiciera coincidir De nuevo Mientras tanto Cuídate Ama mucho Crece Vive Y sé feliz Mis zapatos A pasar Por el ocaso Se asemejan A lo grande Del fracaso Del fracaso De la vida Y de la muerte Pues mis ojos Ya no volverán A verte Mis zapatos Con mis piernas Y qué tal Y qué tal Les pareció Esta producción Directamente De Ocio Grupero El Diablero Qué buen nombre Qué buen nombre Sí, bien bonita Sí, bien bonita melodía El video bien producido Obviamente Grabado aquí En la capital Potosina En el central De Abasto Señora Pues quién no ha visto Quién no ha ido ahí Pues todo mundo Ha ido a legumbres Y comprarte un mandadito Y buena producción Por parte de Ocio Grupero Por parte de nuestros amigos También de la vieja escuela Excelente muchachos Buen video No, sí, les digo Que aquí hay mucho talento En San Luis Potosí Y sobre todo Ocio Grupero Se distingue Precisamente en eso En destacar Talentos 100% potosinos Y también Pues de otros lados Pero que sobresalga San Luis Potosí Estamos Bien orgullosos De ser potosinos ¿Tú también? Obviamente 100% Digo que 100% 1000% Y pasadito ¡Ay! Orgullosamente potosino Dice Aquí En el malecón Con unas ultra Es que desde Juliacán Y toda la onda El muchacho Plebe Rodríguez Llévate a A Michelle Dice que se quiere ir Para allá Unas vacaciones ¿Qué te parecieron Unas vacaciones allá? ¡Uf! De luca Pónganse a bailar Con el frío Con el nada Tingui 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 Bueno Michelle Fue un placer Estar aquí contigo En esta producción De Ocio Grupero Radio Y pues me halagó Tu presencia Y obviamente También pues me Me sentí orgulloso De estar aquí Contigo Saluditos a Alma Que también está Ahí en la transmisión Ya me he mandado Por acá No hombre Pues muchísimas gracias A ti por acompañarnos El día de hoy A toda la banda Que está del otro lado Niño Maravilla Pues hace un chorro De chamba Qué bueno Qué orgullo También un talento Potosino señor Y esperamos que Pues nos acompañes Continuamente acá De este lado Y continúes con tus proyectos Y que siempre tengas Muchísimo éxito En la vida Pásanos por último Antes de despedirnos Tus redes sociales Redes sociales Como Servieta Obviamente Y De Niño Maravilla Y de Niño Maravilla Real Así estamos Oficial Ahí búscanos Agréguenos Mándenos Una manita arriba Para la próxima ¿Para la próxima Michelle? ¿Me avisas con tiempo También los chavos de Monkis ¿Cómo? Grace Monkey Que también nos patrocina Prefaccionaria Chávez Y a todos A todos A todos Aquellos que forman parte De Dios Su grupero Muchísimas gracias A las micheladas Están bien buenas Señor Estás antojando Michelle Nomás me la antoja Próximamente andamos por allá Yo soy Michelle Cuevas Un gusto es estar con ustedes También me encuentran En Facebook Y en Instagram Como Michelle Cuevas Esto fue todo Por parte de nosotros Hasta la próxima Adiós El color de tus ojos Despertó mi interés Y solo tengo ganas De verte otra vez Dime que no está prohibido Quizás me animo y te pido Verte el sábado a las diez El color de tus ojos Se robó mi atención Te vas metiendo Dentro de mi corazón Perfecta en cualquier sentido Con pantalón o vestido Robas mi respiración ¿Qué más quisiera Que fueras el sueño Que se vuelve realidad Me gustas tanto Y esa es toda la verdad Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudiera Te viera De lunes a domingo Sin parar Esto que siento No se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas No me enojo Yo solo sé